cosas a este hombre wow o saque saque dos buenas y bienvenidos a dredge ya saben hace un montón que quiero jugar este juego combina perfectamente lo que me gusta y lo que más miedo me da me encanta lovecraft y la y el mar visto de lejos no me gusta para nada meterme en ningún lugar que tenga que ver con estoy en el mar playa barco no me da mucho miedo lo que hay en la profundidad y como esto tiene una gota de lovecraft estoy como me encanta y me voy a cagar encima nueva partida vamos a darle drenando las profundidades no me gusta cómo suena qué lindo se busca pescador mi hombre tiene lindas manos le digo a todos los hombres de todos los fuegos eso ok suena que nos hicimos mierda sí ok un faro se vieron de lighthouse mirela drenando las profundidades único el diseño la ilustración la luz de la mañana te ciega y tratas de incorporarte ves que ya sea sobre el muelle frío y húmedo en el mismo sitio donde te derrumbaste la noche anterior sigo acá lunes día 166 am wow un hombre bajito está gritando les órdenes a los marinaros que desembarcan de un barco cercano el hombre repara en ti te doy la bienvenida a verte ver a mayor vaya menuda entrada tan triunfal en serio veo que te has encontrado con las rocas escarpadas que hay por la bahía ok verte ver a la mayor es el lugar me voy a olvidar del nombre es que no has visto el faro si lo tenías delante en fin me alegro de que nuestro nuevo pescador esté vivo y coliando así a claro el anuncio somos el nuevo pescador tu barco ha sufrido daños irreparables pero les he pedido a algunos lugareños que lleven tus cosas a uno de nuestros barcos viejos luego hablaremos para concretar los detalles un dejaré que vayas a aplicar unos peces a ver si puedes llegar y llenar la botella mientras te orientas con la luz misión en la nadidad por cierto creo que no hace falta que te lo diga pero vuelve antes de la anochecer antes de que caiga la niebla y estate pendiente de la hora el tiempo vuela ni te preocupes le tengo tanto cagazo ok a la hora en serio vuela mientras yo me mueva ok uy gente no 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 o sea no sé cuánto tiempo pasó pero por favor se pueden comprar este juego ey 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 solo mostrando eso pasó una hora acércate a una zona de pesca busca serpicaduras claramente acá y efe para pescar ah ok esta vista la del barco en la parte de arriba perfecto yo sé que puedes pescar costera caña básica pesca costera ok este pez es costero con la vez de pesco ah oh bueno gente me perdieron el que juega dvd acá se le cae de risa eeeh what the fuck es uno grande es por eso es uno grande está peleando el tiempo sólo avanza cuando te mueves pescas o realizas otras acciones son las 12 del mediodía y encima me muevo tipo bien lentito eh este pez tiene una posición media rara wow pa' acá al lado se añadió algo se añadió tab camarote ah misiones mapa espinazo del diablo manglar siniestro cuenca estelar acantilados del bandaval y esto así un poquito grande el mapa enciclopedia aberraciones de día de día ok 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 pongo costera me salen todos los costeros pongo oceánica ok 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 y bueno las aberraciones que bueno nada eh perfecto sigo pescando no me imagino atrapa pescado durante el día no pienso estar de noche acá tipo ni en pedo no pienso llegar a la noche y estar en el agua me imagino que en algún momento el juego te va a hacer pasar por eso pero no se me está llenando ya está un poquito oscuro eh eh el agua como pasando por acá está más oscuro claro porque esto no tiene tanta profundidad pero ¿qué es esto? dragada no tengo el equipo para agarrar esto perfecto ehm voy a agarrar solo esto ¿qué está pasando con el ojo de ahí? está raro ok me quiero volver me quiero volver listo ya está lo agarré me vuelvo wow ehm por favor anda más rápido el faro no perdamos perdamos de vista el faro perfecto perfecto ya está 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 estamos en zona segura mi lucecita es una mierda eh no sé si el barco se puede mejorar o algo hacerlo más grande meterle turbo porque esto es mi abuela pero perfecto wow ¿qué acaba de pasar? perfecto wow llegas al muelle de vertebra mayor el alcalde te espera cerca ah veo que has vuelto en una pieza estupendo antes de que te vayas al pueblo deberíamos hablar sobre tu barco contame como te he dicho antes tu antiguo barco está tan dañado que no puedes reparar no obstante puedo venderte este barco de repuestos si lo quieres es tuyo entiendo que quizás no tengas el dinero necesario ahora mismo así que lo consideramos como un préstamo pero quiero ponértelo fácil hasta que saldes la deuda destinarás una porción de tus ventas de pescado a pagarla también te cobraré un pequeño interés para mejorar la calidad no suena mal me está preocupando el ojo eso es normal tendrás que vender pescado en el mercado para pagar la deuda y a cambio mantener a la población alimentaria es gratis fecha ¿entendido? vendiendo pescado lloré al pueblo y saldré mi deuda ¿entendido? ¿dónde lo vendo? ¿dónde lo vendo amigo? nuestro pescadero local te agradecerá que le vendas los pescados lo que pesques perdón no se cierra nunca ok venga manos a la obra va a vender ese pescado antes que le pierda la frescura wow o sea literalmente el dibujo y el diseño es impresionante entrás a una casucha en la periferia del mercado el olor a pescado plaga el aire hay moscas revoloteando sin parar alrededor de un hombre cabizbajo que está detrás del mostrador eres un nuevo pescador ¿verdad? me sorprende que hayan encontrado a alguien tan nuevo perdón tan rápido ¿qué le pasó a la anterior? ¿cómo te llamas? ¿qué le pasó a la anterior? por favor pues para sobrevivir allá afuera hay que estar hecho de una pasta especial no todo el mundo lo soporta en fin vamos al grano te pagaré por el pescado cuanto más grande fresco sea más dinero te pagaré algunas especies valen más que otras es posible que en los pueblos de otras islas te paguen otras cantidades pero como tienes una deuda que saldrá aquí te sugiero que te centres en pagarla bien ¿cómo vendo? tipo así todo ok el alcalde está de pie en el exterior de la tienda del pescadero trabajo excelente no cabe duda que nos ayudarás a matar al pueblo mira he encontrado esto en el muelle seguro que tú le puedes dar uso ¿por qué no te lo quedas? no sé ni qué es hay otra cosa la carpintera de barcos local me dijo ayer que quizás puede reformar tu barco deberías hacerle una visita el préstamo wow wow me encanta me encanta me encanta el diseño todo cuando entras en el astillero ves a la carpintera de barcos reparando el casco dañado los sonidos todo te mira un instante de continuar trabajando un logro debe ser el nuevo pescador puedo mejorar tu barco en el astillero me gusta la idea eso sí no suelo hacer favores así que tendrás que pagar por adelantado y cada modificación lleva su tiempo además si tu barco sufre daños por culpa de las rocas puntos suspensivos o cualquier otra cosa puedo repararlo casi siempre se encoge de hombres y se lea el casco que está reparando este momento y un montón de tablones de madera todos sobre la línea de flotación astillados y arañados hecha un vistazo pero recuerda cuanto mayor sea el equipo más tardaría y salgo así que piénsatelo bien superficial superficial aclaro soy más pobre bueno vamos con esta lo puedo girar ahí va ah mate apretado literalmente me me pasan facturas a las dos horas y esto que es un componente con un aspecto peculiar podría usarse para crear un nuevo equipo pero habría que investigarlo primero en el muelle ok tenés más cosas uh sí como primer día está bien no me voy a quejar investigación piezas de investigación por uno ahhh costería superficial volcánica superficial costera superficial manglar volcánica avisar andal avisar adal oceánica wow motor ah ok estas piezas nos hacen mejoras a nivel motores esto no puedo ¿qué se supone que haga? alcalde ¿en qué te puedo ayudar? me gustaría pagar parte de la deuda muy bien ¿cuánto quieres pagar? todo 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 le quería poner todo no tengo excelente ¿qué más puedo hacer por ti? quiero preguntar por la región uy claro ¿hay algún lugar específico sobre el que desees tener información? ah todos estos son los lugares vamos a preguntar solo por este por el nombre espirazo del diablo así es un lugar muy emocionante hay un volcán activo en medio de una antigua ciudad en ruinas pero debes tener cuidado al navegar por allí hay ruinas submarinas que podría destrozar del casco el barco por no mencionar que el volcán puede entrar en erupción en cualquier momento a veces desde aquí se escucha su rugido ¿quieres hablar de otra cosa? la verdad que perdón mientras la curiosidad manglar siniestro creo que no hay mucho que decir sobre él es solo una maraña de árboles a menudo está cubierto de una níbula muy densa incluso de día si quieres explorar la zona necesitarás buenos focos y un sentido de la orientación excepcional me gusta un montón como suena eso si, cuenca estelar chao todo quiero saber todo es un destino turístico muy popular hay un complejo en el otolón construido sobre un arrecife de coral precioso debe ser re lindo este lugar seguro allí encuentras muchos peces distintos quizás te interés echarle el anzuelo a alguno ahí deben haber las aberraciones si, ya que estamos el acantilado el puerto más importante del lugar es el de Ingolfel cuando te acerques a los acantilados lo verás a la derecha no tiene pérdidas perfecto es una ciudad ballenera pero hace tiempo que no oigo hablar de ella ok creo que mucha gente ha acabado marchándose de ahí de otra cosa no la verdad que te preguntó una cosa y me llamó toda la atención ¿por qué sale esto de nuevo? el último pescador no era de fiar se pasaba la noche por ahí volvía sin pescado y se pasaba el día durmiendo además como capitán era malísimo pero malo de verdad como es malo de mentira siempre se le encallaba el barco en el arrecife incluso aprile la luz del día la carpintera de barcos casi se queda sin madera por culpa de las reparaciones no valía para el puesto una noche se largó y no volvió que le vaya bonito tampoco le echamos de menos ah se puede dormir vamos a dormir bien un hermoso que lindo que se ve o sea vamos a apagar la luz está lloviendo hay climas y veo burbujas por todos lados a ver esto oh wow anguila gris mamita donde te meto tú 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 eso una botella che las botellas las voy a leer sépanlo va los que me siguen saben como juego estas cosas las completo esto lo puedo pescar es un tiburón un pez de labarto no 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 esto no el pez ah no se puede no me voy a prender los peces ni mucho menos si es costero si es esto si es el otro pero si voy a completar la enciclopedia eso es muy seguro ya son las 4 de la tarde y tipo estuve acá hay un lugar enfrente siento que no hay problema estando entre estas rocas así que simplemente voy a chusmear acá vertebra menor hay un comerciante wow por favor o sea apreciemos un poco los personajes y el dibujo entonces una tienda viene iluminada está llena de antigüedades con los estantes repletos de joyas y baratijas un hombre mayor te mira a través de sus ganas plateadas hola porque lo dije así eres no me parece que no nos conocemos disculpadme mis ojos no son lo que eran lo mío es tampoco mi amor estoy especializado en joyas y antigüedades te puedo comprar cualquier objeto de valor que puedas tener podría ser que yo es algo bonito encima no me ves no tengo nada bonito sorry ok ah el pescado me puedo llevar uno de estos es que no no lo quiero que es esto es nuevo no me entra otro hay 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 por mirar para cualquier lado vamos derecho vi eso si es como queman algo detrás de esta misma isla hola eh perdón me ha llegado un pedido especial de un cliente si me ayudas te pagaré por encima del precio habitual háblame del pedido me han pedido una platija platija de golfo y una anguila gris trámelas cuando las tengas vas a necesitar una caña apta para poco profundas tengo esa ¿no? tienes eh si ah ya me lo marcas si lo tengo que bueno porque la verdad que no tengo ni idea ok tengo esto pero me falta la platija de golfo te puedo poner esto o te vale igual no veo que no ok solo tengo eso muy bien pues vuelve cuando tengas todo y ahora volvamos a los negocios habituales igual te tengo que vender todo porque se pone feo ¿no? wow los impuestos el alcalde se acerca a ti apresuradamente parece estar de buen humor se le vive bien y animadito tengo una noticia maravillosa vértebra mayor está creciendo y en parte es gracias a ti pronto tendremos el pueblo lleno de turistas de hecho le he dado permiso a la carpintera de barcos para que amplíen sus instalaciones el viejo dique seco vuelve a funcionar también he destinado parte del dinero a mejorar los servicios del pescadero quizá tenga que hablar contigo pronto si esforzándote así nos alegramos de tenerte aquí que bueno dique seco este es el dique seco podemos proporcionarte mejoras espacio adicional más anexos para el equipo e incluso cascos de calidad superior aunque para eso necesitamos una cantidad decente de materiales maderos chatarra metálica y demás vimos madera me parece como lo consigo es verdad que en frente hay un hombre que se le puede vender tesoros deben haber naufragios y cosas así muy buena onda y por un lado digo wow esto va a ser largo tipo va a ser largo y me encanta los materiales asignados a las mejoras se guardarán aquí así que no te preocupes si solo tienes la mitad de lo que necesitamos ah perfecto no tengo nada más dos espacios para la caña o sea que al barco le agrego dos espacios para la caña tipo estos dos se los agrega acá esto es para la red ok esto es por si quiero como dije meter nitro una luz más nuevo casco o sea hacerlo más grande uuuu 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 a dormir ay abuela una mujer encorvada se acerca a ti desde los escalones del faro se para una distancia prudencial y te mira con preocupación y recelo o sea así y así ¿qué haces aquí? he venido a pescar he venido a visitar la zona he venido a conocer gente mira a pescar aquí no hay nada para alguien de tu calaña hazte un favor y sigue tu camino se da la vuelta y se marcha a toda prisa por el camino que lleva la luz que te lleve la luz justo la persona que esperaba a ver vas a ser para el este hacia vértebra menor por favor podrías darle este paquete al estibador de allí ok el alcalde te entrega el pequeño paquete húmedo y con cuerda agotea ligeramente el estibador te pagará cuando se lo entregues por favor date prisa no quiero que se estropee ok perfecto no olvides comprobar la brújula y el mapa si te pierdes misiones uuuu esto platija de golfo es de caña y de día las vértebras estamos en las vértebras o sea que acá sale ¿no? es esta ¿no? se ve similar si es esta y la anguila platija de golfo y eso dorado ah ok ok hay diferentes tamaños lo entiendo vengo a entregar un paquete estibador mmm ¿qué? un paquete vamos a ver mírenlo me encanta abro un agujero en el papel y echo un vistazo dentro no lo sabes con seguridad pero te da la impresión de que no quieres que lo vea sí está fresco me serviría perfectamente tengo que pagarte supongo sí pago y extra me dijo el alcalde ok te entrega algo de dinero me dieron este viejo este libro viejo hace unas semanas pero no me pareció que tuviera sentido es un libro sos idiota sé lo que tú le das más uso pues sí saca el libro del bolsillo trasero y te lo entrega hay algunas páginas dobladas guárdalo en tu camarote tal vez puedas leerlo cuando estás en el mar pasate a duchar un vistazo cuando quieras se lo solitara que puede ser mira vos pesca sostenible estantería completa lee para desbloquear se lee mientras literalmente voy navegando porque es de puta madre ok mirar así me da como demasiada cosa siento realmente que puede haber algo y no me gusta como ese pez que hizo un ruido raro recién creo que en este lugar estamos bien me siento segura ah es verdad que tengo todo esto que ocupo un montón fuck wow ese ruido no me gusta para nada ok tengo que perderle el miedo igual se a las 7 se oscurece que son esos ruidos de mierda no me interesa saber si fuese cualquier otro tipo de juego como el visage voy no tengo problema voy al ruido pero acá no 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 ya que esté en un barco es un montón para mí señor pesquero si tengo todo menos la anguila a la anguila se la queda que bueno que bueno toma el pescadero envuelve el pescado y te entrega algo de dinero bien bien seguro que le gusta tengo otro pedido por aquí este es un poco más curioso quiero un par de calamares y un mero negro entero un mero negro entero no se vea mucha gente pescando calamares últimamente solo se alimentan por la noche y en fin oh yo sabía te van a obligar a ir a la noche y en fin ya sabes como son las noches por aquí no no sé y no quiero saberlo si tengo le puedo uh si espero que las aguetas no hayan tocado tu pesca malditas de alemanía con alas no impecable tonto meterme uno de estos por favor es que voy muy lentito camarote 43% de la lectura así mensajes 20 de agosto de 1927 es la mañana del segundo día de la luna de miel y nuestro primer día juntos como tal hoy vamos a navegar por las islas y encenadas tras la vértebra mayor me encantan las rocas de esta zona los estratos y los colores son muy llamativos además no se pesca mucho en estas aguas poco profundas así que sé que estará ocupado con el timón en vez de con las cañas ayer le cambió el nombre al barco y le puso a Julie incluso celebró una ceremonia elegante y todo creo que se lo tomó más sencillo que la boda se ve que es importante hacerlo bien si no quieres que la mala suerte caiga sobre tu navío quería tirar todas las cosas que llevase el nombre antiguo del barco pero me he quedado el llavero maravilla del océano era un buen nombre creo que sí pero no más que el holandés errante creo que me ha preparado un picnic sorpresa para comer he visto una cesta medio escondida bajo una manta delante del camarote me encanta cuando intentas ser romántico que lindo va a ser algo re trágico 21 de agosto de 1927 ayer tuvimos un pequeño accidente en las aguas poco profundas que hay detrás de vértebra mayor al parecer apareció una roca de la nada y la prueba del barco chocó con ella confirmo a mí me parece que me pasó eso hace poco pero no sé fue muy raro como para decir pasó esto no atravesó el casco pero nos dio un buen meneo y se nos cayeron algunas cosas al agua no vimos que objetos eran lo cual es un poco preocupante pero creemos que tenemos todos los objetos de valor él ha estado revisando algunas notas de la ceremonia de cambio de nombre del barco está paranoico con que hizo algo mal no sabía que fuera tan supersticioso los hombres del mar lo son señora mero negro es este tiene esta forma está acá y solo sale de noche wow podríamos intentar ahora total como dije creo que si estamos en esta zona estamos seguros y además le agregué un turbito no se ve nada no creo no veo nada y ese ruido no me gusta le agregué un turbito es esto es esto es esto no no es esto fuck como mucho vamos para ese lado y ya está no pasa nada mero negro mero negro mero negro no se ve nada en serio wow mero negro voy a tratar de ir mirando así what the fuck por qué pasa eso no no me gusta no me gusta nada esto es un mero negro no estas son las mantarrayas será esto es el mero negro wow sepan que me siento más que valiente y ahora que lo pienso ya que estoy what the fuck son las leyendo se pasó la hora o fue no sé literal hacer así aunque sea de día y prefiero ir así y no enterarme no enterarme no me interesa no no me interesa el ojo está paranoico ¿no? la el pescadero envuelve el pescado y te entrega dinero bien no creía que fueras capaz de hacerlo tampoco me tienen estima la pesca nocturna es todo un reto nah o sea si te mantenés dentro de las rocas del perímetro de la vértebra está todo lindo quería hablar contigo sobre un nuevo negocio que me estoy planteando trampas para cangrejos me gusta de hecho aquí tengo una para ti está un poco machacada pero uh gracias no debería ser complicado solo tienes que soltarla en el mar en algún sitio y puedes volver tras uno o dos días para comprobarla ok tengo un cliente que busca un cangrejo violinista y un cangrejo de mar ambas especies se pueden encontrar por aquí ok le vendo lo demás tenemos dinerito yo lo voy a poner tipo si sinceramente la farolita que tenemos no no va no va no va no va no va uy que toque ah no así no no what the fuck ah uuuh wow no lo conozco ok ah estaba re cerca wow como dije trampa ahí va me gusta esto me gusta este sistema pero nos vamos a quedar con la iluminación este libro casi lo leemos cangrejo de mar y cangrejo violinista solo tengo que esperar que pesque ¿no? quiero saber por qué no puedo me estoy saliendo de de mi límite de seguridad no tienes el equipo ¿por qué no tengo el equipo? me estoy saliendo de mi lugar seguro simplemente porque es de día eh ya lo leí buenísimo ah ya está oscuro voy a tomar confianza perdón es el primer día sepan entender que me da mucho miedo esta mierda no 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 salí 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 hasta que me acostumbre bueno esto es obvio el otro no sé qué es pero esto será tipo por si ve otros barcos tipo yo escuché que me respondieron tipo lo escuché pero sé que la dejé por acá es esta ¿no? deja de tocar eso ahí va ah ok nada he encontrado este libro sí quizás te resulte útil sí cañas carretes y aparejos el pescadero se agacha detrás del mostrador y te entrego un libro húmedo y maltrecho tiene unas escamas brillantes pegadas en la cubierta y ¿cómo hago esto? termine de leer esto y ahora lo puedo perfecto 10% de probabilidad de no reducir las poblaciones de peces al pescar en la oh ok ah puedo elegir despertarme tipo ahora tipo remadrugador wow 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 esta es la cosa ¿no? está haciendo espuma ok el cangrejo igual me parece que me pidió dos cangrejos ves cuesta el camino o sea que esto se puede terminar pero vuelve a aparecer nunca he visto nadie igual al menos no uno con ojos tan bulbosos si no se ca esto es una aberración aberración de esto ah tiene más que buen diseño o sea que carajo los diseñadores los creadores del juego y todo me entienden ¿no? what the fuck no esto no lo tengo hey tengo tipo una aberración tipo ¿cómo hago para me entendés? pues vuelve cuando lo tengas todo y ahora volvemos a la cosa de ti ¿eh? ¿qué se te ofrece hoy? le entrego el pescado grotesco al pescadero él sonríe y se lleva el pez a la cara antes de respirar hondo y de forma entrecortada no te lo acerques en la cara ah esta es la clase de especimen que me alegra el día me pregunto si pasa los dedos con firmeza a lo largo del pez como si tratara de encontrar algo empuja desde el lateral del estómago y aparece una forma pequeña contra las escamas amultadas raja el pez para abrirlo de su estómago saca un trocito de tela y lo extiende sobre el mostrador es un panuelo con un patrón delicado vaya no había visto algo antes haciendo a mi vida te daré esta cosa y también te pagaré por el pescado claro no es el primer pez corrompido que he visto por estos lares así que seguro que encuentres más muy pronto te pagaré bien si encuentras alguno más guau un panuelo precioso salido de un pez grotesco está bordado con un hilo carmesí muy delicado pac un hombre te está mirando a través de la ventana de su camarote tiene casi toda la cara en sombras sé lo que le has llevado al pescadero y voy a ser claro sé que ha extraído un artefacto del tengo que inspeccionarlo pero no aquí nos vemos en isla roca negra zarpa desde esta bahía y ve al sur tengo una propuesta de negocios que querrás escuchar te espero allí bueno que bueno que es temprano temprano para hacer negocios vamos a dejar esto ah acá dice muchos 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 perfecto eh dijo acá el sur acá no te atacan ¿no? tiburones y así eh mansión en ruinas un señor el hombre claro es el es el tarada el hombre está en el umbral de la puerta observándote mientras te acercas en una mano llevo un libro viejo con la cubierta de amers carmesí y ribetes plateados has venido bien permíteme que me presente soy coleccionista a muchas cosas arte y artefactos tesoros y verdades y curiosidades que me hallan que se hallan en la periferia del deseo esto fue raro verdades y tú tienes algo para mí voy a decir le das el panuelo al coleccionista él lo sostiene frente a una luz parpadiente y lo examina estos patrones son inconfundibles incluso después de tanto tiempo este panuelo viene este panuelo viene de un viejo barco que he estado buscando naufragó hace muchos años wow llevaba objetos de gran importancia como podrás imaginar recuperarlos está resultando ser un desafío y ahí es donde entras tú wow le voy a buscar cosas a él esto se está volviendo cada vez mejor te propongo equipar tu barco con herramientas que te permitan dragar los restos del naufragio y las oscuras profundidades vamos encuentrame estas reliquias perdidas y yo te recompensaré de formas que no puedes ni imaginar no tienes que dejar tu labor de pescador tan solo voy a necesitar unas pocas horas de tu barco para no te lo voy a dar para las alteraciones necesarias que me dices excelente decisión voy a preparar el equipo de inmediato ey 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 las reliquias que estamos buscando son un anillo un collar un reloj una caja de música con su llave ok te animo a preguntar por los pueblos de la zona sobre naufragios y otros sucesos extraños cualquier cosa que valga la pena investigar eso ya no me gusta es como una misión secundaria donde le tengo que encontrar las cosas a este hombre wow va a estar super feliz el el mercante que vamos a decirle mercante oh saque saque dos ey estoy afuera what the fuck que es esto estoy afuera y esto oscuro pero quiero saber que es esto no no puedo listo chao 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 adentro metete bien perfecto wow por ahora lo que puedo opinar del juego es que me va a doler un montón tener que frenar y cortar la grabación porque tengo que cenar no sé como cuentas tanto estos huesos viejos no duran ni un segundo en el altamar primero la constructora te acercas a una mujer que está sentada en el muelle mirando al mar se gira hacia ti como son las cosas ahí afuera tranquilas difíciles no quiero hablar de eso tranquilas vamos a mentir o sea tranquilas no me preguntó por ahí afuera difíciles tiene que ser mucho mejor que este pueblo del infierno creo que tengo que salir de aquí durante un tiempo tal vez no vuelva what por qué volver atrás es un error no te parece siempre tenemos que seguir con nuestro camino avanzando aquí no se está mal yo no quiero seguir avanzando yo no quiero seguir avanzando más depresivo acá se está lindo están mirando otra vez hacia el mar perdían sus pensamientos ah están mediados si me encuentras algunos materiales tal vez puedas ayudarme a mudarme de aquí me refiero a mudarme de verdad he oído hablar de la isla punta acerada en dirección al norte ok justo para donde miro creo solo necesito dos unidades de leña y dos unidades de chatarra puedo construirme una nueva casa de afuera estaré encantada de recibirte si vienes pagaré cuando hayas terminado el trabajo perfecto ahora la cuidar al faro ¿qué pasa? está loca está señunda ¿sabes de algún barco naufragado por la zona? es verdad que me dijo que le pregunte a checo buena pregunta esta ¿puedo hacérsela? veo muchas cosas desde aquí arriba ¿sabes? vi como regresaba ese condenado barco elegí mirar hacia otro lado vi un resplandor antinatural parpadeando a través de esas ventanas sea lo que sea que tienes planeado espero que sepan lo que estás haciendo ahí afuera ¿has oído que haya surgido algo extraño? veo muchas cosas raras del faro sí, ya sabemos estás mucho tiempo en el faro a veces ni siquiera sé si puedo fiarme de lo que veo levanta la linterna para iluminarte la cara me dejaste ciego ¿de verdad te estoy viendo aquí frente a mí? ¿o es solo uno de los trucos de la niebla? mira con recelo hay un lugar cerca de la parte trasera de vértebra mayor donde la corriente trae resto de naufragio de mar perfecto algunas noches se puede ver un brillo antinatural que proviene de esas aguas oscuras a saber que habrá allí abajo así que si buscas lo que creo que buscas tendrás que olvidarte tendrás que olvidarte y seguir adelante señora portamambo pescador estás encontrado con una fotógrafa en tus viajes atracoa aquí hace unos días para llevarse suministros no le propuso que tomara algunas fotos del pueblo para promocionarlo pero no parece que le sale mucho mencionó que iba al sur al sur ok al sur al sur tal vez deberías presentarte perfecto si por favor los cangrejos si se deterioran la carpintera las puede reparar ok tengo esto bien dinero eso servirá me alegra que le hayas dado un uso esa trampa vieja siempre puedes comprar más aquí o repararlas que estén dañadas bien tengo una última petición como habrás visto algunos peces de por aquí pueden desarrollar extrañas deformidades que crees que le pueda ocurrir a una persona que se come carne a uno de esos mutantes nada se ponen enfermos o se vuelven locos se ponen enfermos seguro tal vez pero quiero saberlo con seguridad tráeme un pez mutante cualquiera me sirve pero que quede entre nosotros no le voy a decir que no vamos a tratar de conseguir mutantes los mutantes desaparecen solo de noche no una aberración anguilar tal vez esto nunca lo pesqué ¿no? no esto es malo es malo para el negocio no puede ser tan difícil encontrar una aberración así ahí va se va a comer eso caballa bulbosa si yo un mutante recuerda cualquier pez aberrante me valdrá ajá no sé el pescadero coge el pez aberrante lo aferra cerca de su pecho y aprieta su cuerpo viscoso con las manos uff si este debería servir esto es lo que vale el pescado ¿qué estás oyendo? eso suena como un débil susurro escuchas silencio la quietud de la habitación las manos del pescadero comienzan a temblar alejate de ese pez su presión se vuelve angustiada por favor vente lo que necesites y después marchate tengo que ocuparme de esta criatura vamos deprisa ok si 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 vendo 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 listo 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 chao el pescadero cierra un portazo el cual se escuchó y todo oye es el chirrido pesado de una barra de metal deslizándose oh se lo vas a comer en serio en venta ah la puedo comprar entonces vamos por acá hay mucho por hacer y me encanta no voy a salir pero antes como para final de capítulo eso no me gustó un carajo eso no me gustó un carajo eh quiero dar una pequeña vueltita apenas apenas me voy a asomar por acá como para terminar el capítulo y sentirme que no me cagué tanto lo cual bueno linda ah ah puedo ir hasta esta que la conozco y ya está ¿no? y ya está no ¿qué? ¿what the fuck? hay un barco ah ese es el que ese es el que responde desapareció ah ahora está ahí esa ey 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 te vas a chocar ¿qué fue eso? ¿what the fuck? es como que la roca directamente hay ojos en el agua escucho cosas escucho cosas escucho cosas que la roca no 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 no